¡Buenas noches! Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este baile de la especial Banda Caramera, señor de los baños, buenas noches Oye, no me lo tomes a mal Si crees que el anarco no trae Y bueno pues, tómenos apenas, estamos calentando el programa Ya tenemos lleno de saludos, gracias a toda la gente que nos está acompañando Muy en especial para saludar Para el Irving que ya nos acompaña esta noche con sonido, Pancho ¡Sí! Con el chingón de sonido, Pancho, gracias Saludos para el Campero, para el Negro, para el Tito y Sepate del Perrazo Que ya está presente con nosotros aquí en este lindo programa Para el Camello de la Romero Rubio que nos acompaña Muy especial para el Winnie, para el Wicho, para la Banda de San Brujo Y la Banda Uba está ahí en el reclusorio, un cordial saludo Para esa linda gente que ya poquito a poquito nos acompaña Dice, no somos desde Vito y de Peñón, somos los 10 cantos de San Juan de Dragón Por siempre y para siempre, hermanos González Muy gracias a toda esa gente que nos acompaña Muy especial para saludar al chato, al pato para el Q&A Para los dragones de Irapuato Hoy está presente con nosotros mi gente linda de aquí en el Peñón de los Baños Le damos un cordial saludo muy especial para Gerardo, Diego, Giovanni, Ferrando Osvaldo La Banda Calavera, siempre Pancho desde Vito que ya nos acompaña Hoy para saludar a la gente de vestiduras piqui desde el rumbo de Izapalapa Estamos dando la más cordial de las invididas Hoy para recibir a discos y publicidad de Centierno Siempre en la Universidad de La Sanza desde la 25 de junio Y en la San Felipe de Jesús, ahí en la 533 Creo que sí, publicidad de Centierno nos acompaña en este programa Y qué mejor, vamos a bailar este tema porque precisamente estamos iniciando Con todo el público que ya viene bailando sabroso Por parte de Sonido Pancho, ¿dónde estamos? En nuestra segunda melodía para calentar el programa Iniciando con los clásicos Y creo que sí, más al ratito la música grande que traemos desde Temito, México Para todo el público del Peñón de los Baños Aquí es el aniversario de mis aigados La Banda Calaveras Llegaron los candallas de la Ramos Millán, bienvenidos hoy Aquí vengo, mi llama, de nuevo, cuando más falta, mi sabor ¿Cómo dices? Llegó la Banda de la Tierra de Iztapalama Aparte de nuevo, cuantas calaveras hoy Llegó el sonido Fandango Show Un saludo A esos apelitas, bienvenidos A las tres de la mañana, cuando más suden Llegó el famoso Robocondor Yo le canto culé lele, pa' que conmigo echen un pie Que le regresen las balas a Chucho Robocondor Vamos a bailar con sabor Llegaron los bandidos de la Paz de Ale Esos bandidos de la Paz de esta noche La Bajer Que de caro y no de mente Venga sabroso Venga otra vez ¿Cómo dices? Llegó mi gran amigo Memo Para Chavita y sonido Boricales Llegó mi chaval con la voz Igualito Dale y Daniel Bailan en los culéles Te falta el sombrero Venga los culéles Llegó los domiculos y sacarnos Al sacarnos para la poncho Organización Cosmos Para los hijos del quito patio esta noche Yo le canto a todos los barrios A la pastora del 23 Para sonido fanático esta noche Van a estar un pie Con los culéles Venga sabroso Venga sabroso y dicen Esos intocables de soles Siempre macho de te pido bienvenidos Con los culéles Llegó el dulcero de Chalma Bailan en los culéles Bailan en los culéles Llegó el dulcero de Chalma Bailan en los culéles Saludos Adiós ¿Cómo dices? Llegó el sonido Batini Desde la colonia Montezuma Para los barrios A la pastora del 24 Para la familia Álvarez Para mi gente de Ciudad Densa Para mi gente de Ciudad Densa Para mi gente de Sanitoño Siempre con lo mejor Con el le Ese Juanchi y los calaveras Esta noche Al beber donde quiera que se encuentre Llegó el sonido El peñón Con el le Ganó Que vaya rincura Llegó Metos, Rayan y Ariel Ese Coco Por millón Por siempre Es el hoy en chivo Para Calvo y el cariabas Estos fantásticos del peñón Inicen Esa bandota maquinero De Ciudad Dago Pancho Locos de Corazas Vamos a bailar Esos hermanos Cabrera Oe Llegó el famoso Roger Bills Siempre el sonido Yambaó Esa noche Venga el sabor y dulce Para Betty Baratini y el pelón Para Meinado y Cali La supermanta de Rebeca Esa noche Para mis aijados Alani Valeria Con la vida Pancho de Depitadre Baila que los julele ¿Cómo dice? Esa familia San Juan de Aragón Siempre hermanos González Hoy Yo les canto a todos los barrios Para Gerardo Caballero Esa noche Este conejo y el negro Por Vitorio Sica en el norte Un saludo Es de Chigles de la Río Blas Y la Botón ¿Cómo dices? Oculele Claro con sabor Estamos iniciando para ti Dice Ese Pachuco y el Garón Bandando de Sinaloa Con los pocos pero locos Mi sonido arco iris Maravilla de la CTE CTE M con un guacán Un saludo Saor Es el Chagal de Islambalapa Para vestiduras finques al once Vámonos Vamos a bailar Dice Esa familia Cervantes López Desesperados en Atepec Oye Ya se va Para el Fumapepo Para la partita Calaveras del Peñón La 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 Gracias por ver el video.